Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón adora, tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro chico vive su juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Me separa de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro chico vive su juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Di ansia loca Nadie como tú, me dio su corazón Eres mi loceo, mi cachito de luna Yo te doy mi amor, con gran prenecí Sí, porque eres buena, como otra ninguna Por eso eres bueno, nada más para ti Sí, porque eres buena, como otras ninguna Por eso eres él, nada más para ti Sí, porque eres buena, como otra ninguna Cuatro cartas le escritó a la ingrata Ya ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Atormenta mi bien corazón Un olor me recuerda su nombre Ese olor jamás se apagará En tu vida ya tienes otro hombre No te colme de felicidad La mujer que debía maldecirla Pero de bien no lo voy a hacer Por mi mente pasa un pensamiento Pero de bien también fue mujer Un olor me recuerda su nombre Ese olor jamás se apagará En tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad Me despido mujer bandidosa Y aunque no diste contestación Y aunque no diste contestación Quise ser el dueño de tu vida Y aunque no diste contestación Pero a ti te faltó el corazón Un olor me recuerda su nombre Esa olor jamás se apagará En tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad Qué que le gustó ¿Sabes lo que le gusta a la cama? Sí, yo sé ¡Gracias! 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 No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Si me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que me pasó Fue tu amor un seriaso Que de pronto se apagó Amor con amor se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amorcito la quisite La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Compréndeme la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que me pasó Lo que te faltó Fue tu amor un seriaso Que de pronto se apagó Un lago seele GUAR GELE Que le estaba Que de pronto se apagó Continúa A ver ¡Gracias!